escucháis eso es el silencio de los 40 grados que hay ahora mismo a la sombra del sol y en cualquier sitio porque hay un calor hace un calor que esto no es ni medio normal pero antes de contaros lo que os tengo que contar dónde voy ahora increíble la sesión de bizarrap con que vedo e impresionante impresionante de verdad es una locura llevo con ella los cascos en el home pod en el coche desde que salió que fue si no me equivoco el miércoles ya me hace casi de memoria y es que es espectacular o sea es es una cosa de locos toda esa canción pero bueno a lo que iba voy camino a una entrevista que van a hacer una que me va a hacer el periódico en lanza y me escribieron otro día para hacer una entrevista como influencer de aquí de puertollano para contar un poco mi experiencia de cómo es vivir de lo que vivo quedando contenido aquí en youtube para otras empresas y sobre todo de apel en la manzana mordida aquí en portugal así que vamos a ver qué nos cuentan tengo curiosidad por ver que me preguntan realmente cuánta vez que habrá salido ya el de tren este por de dar en los vídeos ya hemos vuelto a casa os cuento rápidamente de que ha ido la entrevista y bueno simplemente era contar un poco mi experiencia desde que empecé a crear contenido y todo lo que me ha llevado hasta el punto en el que estoy ahora también me han pedido consejo para todos los que están empezando a hacer este tipo de cosas y le he dicho algo que bueno he repetido varias veces que todo aquel que quiera empezar a crear contenido lo haga porque realmente le gusta lo que hace porque va a disfrutar o porque disfruta o porque simplemente tiene ese gusanillo de ver si realmente esto es lo suyo que no lo haga ni por fama ni por dinero ni nada por el estilo porque porque entonces ya empezamos mal y no va a ir a ningún sitio me ha dicho la entrevista no sabe cuándo saldrá si saldrá miércoles y saldrá jueves saldrá viernes de todas formas en cuanto esté pues yo la dejaré en las redes sociales si ha salido antes que esté yo también la dejaré en la descripción del mismo pero si no pues bueno en twitter y en instalan la la pondré y ahora tengo que hacer algo que que bueno pues quizás es otra parte no de la creación de de contenido estamos a lunes a partir del viernes empiezan y a ver que ponga esto bien a partir del lunes del lunes no del viernes empiezan mis vacaciones bueno obviamente va a ver blogs va a ver blog de bueno ya veréis dónde voy de vacaciones haré blog obviamente los dos sitios a los que voy pero hay que dejar vídeos hechos hay que dejar bastantes vídeos hechos de hecho así que esta es otra parte que no se ve que cuando te vas de vacaciones si quieres seguir grabando contenido si quieres seguir teniendo contenido que subir pues tienes que hacerlo antes tengo que grabar 1 2 3 3 vídeos más este 4 antes de irme 4 o 5 vídeos antes de irme tu grabar así que vamos al lío vídeo grabado ahora toca preparar uno de los próximos de una pista en nada tenéis mi experiencia con los sony w h 1000 x m 5 va a ser curiosa va a ser curiosa de mi experiencia tengo ahora una reunión con el hotel santa auralia el hotel que veis siempre en algunas tomas así alto pues con ellos mítin terminado ya así de decirme cositas No daño nada. Que no sea contigo Que me salta el copyright Ahora lo que toca es un buen bañito ¿Qué voy a decir? Día siguiente no, dos días después del último clip Tenía pensado grabar ayer O sea, terminar el vlog, hacer un vlog de dos días De antes de ayer y de ayer Pero se trastocaban los planes Y lo que quería contaros y mostraros No se iba a ver Y se va a ver hoy De todas formas, 5 de la tarde 40 grados Hace un calor de locos Pero bueno, toca día de mucha grabación Realmente ya he acabado de trabajar en La Manzana Ya me quedan menos días Para coger vacaciones Y voy a por un café No se va a ver Cada día se hace más complicado Ir a por uno de estos a estas horas En este momento he hecho bastante de menos el invierno Que bajabas con tu abrigo hasta arriba Te coges un café caliente y volvías a casa más a gusto que en brazos Ahora es un... O sea, estoy hasta sudando Yo soy una persona que le cuesta mucho sudar, ¿eh? O sea, no suda con facilidad Pero esto es una locura, ¿eh? Encima el café no me lo anda frío En la leche del tiempo un café caliente ¿Resultado? Café caliente Ahora hay que ponerse a trabajar De una forma u otra Pero... Pero... Antes os tengo que enseñar una cosa ¿Veis? Aquí el logo de Apple Esta es una caja que... No creo que muchos Ni muchas Reconozcáis De qué producto de Apple es, ¿eh? Pues es esto Una camiseta de Apple Comprada En el... Apple Park Un regalo de... Mi amigo David Tecnodaf en YouTube Sabéis quién es, ¿no? David Nos ha traído una A cada miembro de... De la banda Porque estuvo en Cupertino Bueno, estuvo en Estados Unidos Hace... Pues creo que ya... Casi un mes Y nos ha traído una A cada uno... A cada miembro de la banda Es una preciosa idea Camiseta Además, blanquita Con el logo En tricolor De... De Apple Es una pasada Es una pasada Y es que además No mucha gente tiene Este tipo de camisetas O sea que... David Mil gracias, amigo Eres una... Máquina Eres una... Máquina Y ahora sí Me tengo que poner a currar un poquito Tengo que editar Bueno, terminar de editar un vídeo Me tengo que poner con el máster Que tengo que entregar una tarea el martes que viene Y después Que era la parte que quería hacer ayer Que al final no hice Que quería por eso O mejor dicho Por eso he grabado hoy En vez de ayer Vamos a ir a grabar Las tomas de B-roll De los próximos vídeos Es que no sé si deciros Los próximos vídeos que vienen o no Bueno Ahora veis las tomas de B-roll Y supongo que con las tomas de B-roll Sabréis qué vídeos vienen La semana que viene Y dentro de dos Creo Ahora editar Quiero que con esto en la mano Os podáis hacer una idea De qué vamos a grabar Vienen algo ahí Tenemos aquí de nuevo Al segundo cámara Del Mac de Hable Yo ya hago las tomas y todo Aquí en el Habana Y cuando no vengo a la base Vengo a otra Al final lo meto dentro Del equipo de Javi Zalmedia Ya veréis Ah y por cierto Vamos a pedir de cenar A La Habana Como no podía ser de otra manera Con los pequeños No los pequeñitos Fua Los pequeños están De locos Yo todavía fui A cenar A La Habana Con quien fui a cenar No había probado los pequeños Tío No No había probado los pequeños Qué rara su error Qué rara su error Los tuvo que probar obviamente conmigo Lo cual me hace sentir orgulloso De que esa persona probase Los pequeños por primera vez conmigo Recuerdo imborrable ya ¿Cómo? ¿Cómo sabe Luimi Qué canción me tiene que poner, eh? No por encima, tío Llego tú con el combo Rápido la vi lejos Pensamos a la una Hombre Mañito Hombre Nada, la hamburguesa Pero bueno Tío, mamá O sea Pa' que Mira Tú fíjate Grabando todos para tres vídeos Grabando vlog Ahí grabé dos vídeos El lunes grabé otro vídeo El lunes pecé el vlog Que estoy grabando hoy Esto es la vida He quedado de contenido Familia Mis fotos Salen en globo Mira Todas esas fotos Las he hecho yo Vamos a pedir para cenar Cena pedida Y ahora vamos a darnos Un bañito ¡YES! Está muy mal agua, eh Está muy lindo ¡Uuuuh! ¡Uuuuh! No, 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 no Gracias por ver el video